Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día viernes 14 de abril con Meganoticias Nogales. Identifican cuerpo localizado sin vida el 4 de febrero del presente año. Automovilistas solicitan reparación de grieta en Avenida Tecnológico. Apuestan en seguridad pública a la mediación entre conflictos menores. Buscan que empresas adopten áreas verdes en la frontera. Ahora, revisarán en Cabildo la cuenta pública del 2022. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales. Para empezar el día, Nogales.